He venido ante tu trono a adorar, a postrarme de rodillas ante ti Yo te ruego Santo Espíritu de Dios, que derrames de tu gloria sobre mi Para alabarte y adorarte He venido ante tu trono a adorar, a postrarme de rodillas ante ti Yo te ruego Santo Espíritu de Dios, que derrames de tu gloria sobre mi He venido ante tu trono a adorar, a postrarme de rodillas ante ti Yo te ruego Santo Espíritu de Dios, que derrames de tu gloria sobre mi Para alabarte y adorarte Santo Espíritu, ven ahora Santo Espíritu, lléname Santo Espíritu de tu gloria Santo Espíritu, ven ahora Santo Espíritu, lléname Santo Espíritu de tu gloria Déjanos ver tu gloria Déjanos ver tu gloria Santo Espíritu, lléname Santo Espíritu de tu gloria Santo Espíritu, ven lléname Las estrellas no se pueden comparar A la luz que tú destilas al pasar La luna ya no puede resplandecer Si tú no la iluminas con tu ser Las estrellas no se pueden comparar A la luz que tú destilas al pasar La luna ya no puede resplandecer Si tú no la iluminas con tu ser Déjanos, vente ahora Deja acá en tu gloria Santo Espíritu Ven ahora Santo Espíritu Lléname 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 Santo Espíritu Ven ahora Santo Espíritu Lléname Santo Espíritu, déjame tu gloria, déjanos ver tu persona. Oh, 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 ven con tu gloria, tu presencia y poder a los enfermos de esta iglesia. Sánales, la sanidad yo te lo ruego, regalales. Oh, 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 ven con tu gloria, tu presencia y poder a los enfermos de esta iglesia. Sánales, la sanidad yo te lo ruego, regalales para alamarte y adorarte. Santo Espíritu, ven ahora, Santo Espíritu, lléname. Santo Espíritu, de tu gloria, lléname de tu gloria. Santo Espíritu, ven ahora, Santo Espíritu, lléname. Santo Espíritu, de tu gloria, déjanos ver tu persona. Santo Espíritu, ven ahora, Santo Espíritu, lléname.